A mí me preocupan estas pegatinas de la Policía Nacional, que ponen a un perro, o sea, le estáis llamando perros a la Policía Nacional. La Policía Nacional, o sea, un perro no está a la altura de la Policía Nacional. Un perro, un perro no, no está al servicio voluntariamente de los ricos y los capitalistas. Un perro no va voluntariamente a que lo entrenen y lo esclavicen de por vida para trabajar para ese cuerpo. El perro jamás te detendrá por tus opiniones ni por haber dicho algo contra la monarquía. El perro jamás te detendrá y te dará una paliza, ni te torturará, ni se inventará pruebas para meterte un puro. El perro, el perro no tiene nada de policía. Meterlo en una pegatina junto con la Policía Nacional a mí me parece un insulto tremendo. Y... y no voy a decir para quién.